Y siguiendo con más información, la Policía de Entame capturó al presidente de una asociación de indígenas por abuso sexual contra una menor de edad. El hombre era el encargado de los programas de infancia y adolescencia de las comunidades indígenas. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca en los últimos días ha capturado a varias personas por los delitos de abuso sexual. En Entame se capturó a un líder indígena que abusó de un menor de edad. En el municipio de Entame fue capturada una persona, un miembro de una comunidad indígena que era presidente de Azocata, que es la asociación de capitanías y autoridades tradicionales de Arauca. Esta persona es indicada de cometer un acto sexual, acceso carnal abusivo en un menor de 14 años, es un niño de 9 años, al cual accedió. Y fue capturado de manera oportuna por la Policía Nacional, un trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, que dio con la captura de esta persona, que para tristeza de todos era quien lideraba los programas de primera infancia de esta comunidad indígena. La Fiscalía General de la Nación realiza las respectivas investigaciones, si este presidente de una asociación indígena tiene algunas otras denuncias por el mismo delito. En este momento, pues la Fiscalía y la Policía Nacional con la Policía Judicial está averiguando y buscando más información, a ver si hay más víctimas con relación a esta persona. El acto oficial aseguró que esta persona cometió el abuso sexual contra el menor, aprovechando la cercanía con la familia. Lo comete aprovechando la cercanía con las personas en la sede que tiene esta organización. El líder indígena fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el municipio de Tame. La persona ya fue capturada, fue dejada a disposición de Fiscalía hacia un juez, le ordenó medidas de aseguramiento intramural. La madre del menor de edad fue quien presentó la denuncia ante las autoridades competentes. Realmente fue a través de la denuncia que presenta la madre del menor, donde a través de los exámenes médicos que se le hicieron al menor, se pudo establecer que realmente había ocurrido el hecho. La persona capturada era presidente de una asociación de indígenas en Tame y era el encargado de los programas de infancia y adolescencia de las comunidades indígenas.